¿Qué hago con la copia extra? ¿La puedo vender? Siguiendo los consejos que me daría mi mujer. ¿O la puedo regalar? ¿O la puedo sortear? Pero no porque sí, habrá que tener algo a cambio. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y en este vídeo os quiero mostrar mi última adquisición. Os quiero mostrar las revistas de Provoke. Bueno, pues aquí tenemos el paquete que recibí ayer. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay dentro. Tengo aquí una copia extra, que ya veremos lo que hacemos con ella. Y aquí en este paquete tenemos, vamos a abrirlo. Tenemos las revistas que vienen en una bolsa. Una bolsa que pone Provoke. Y bueno, tenemos el ejemplar número 1. Tenemos aquí, que es el que voy a mostrar a continuación. Tenemos el ejemplar número 2, también. Bastante bien. Este me gusta mucho. Tenemos el ejemplar número 3, también. Y tenemos un ejemplar que viene en inglés y en japonés, pues bueno, pues con las descripciones de las fotografías. Y bueno, y de justamente, de cómo empezó esto de Provoke, y quiénes eran, y demás. Algo interesante. Vamos a ir por partes y vamos a ver la revista número 1. Provoke. Puruboku, como dicen los japoneses. Puruboku. Bueno, significa provocar, provocación. Y bueno, pues es una revista con materiales provocativos, justamente. Y que fue fundada como una revista experimental. La fotografía japonesa, en el año 1968, por los críticos fotógrafos Kojitaki, Nakuma Nakajira, el fotógrafo Yutaka Takanashi, y el escritor Takahiko Okada. Lo he tenido que leer porque cualquiera se acuerda de estos nombres. Daido Moriyama. Amigo Naruma, le tiene un asco a Moriyama. El Moriyama se unió en el segundo número. Y bueno, pues probó que era una plataforma para una nueva expresión fotográfica. Justamente la hicieron para liberar a la fotografía de la sumisión al lenguaje de las palabras. Y bueno, pues era una revista que la quisieron hacer trimestral. Y que también incluía un poco de poesía, crítica y teoría fotográfica. Bueno, aunque duró solo 9 meses, 3 números, esta revista de Provoke tuvo un grandísimo efecto en la fotografía japonesa de los años 70 y 80. Y se dice que gracias a esta revista difundió una idea completamente nueva acerca de la fotografía en Japón. Voy a explicar un poquito, pero solamente un poquito porque a mí esto tampoco se me da bastante bien. Luego os comento más o menos qué es lo que hay, cuánto ha costado, dónde se puede comprar y demás. Pero bueno, para quien no sepa esto de Provoke. Bueno, pues el manifiesto de Provoke declaraba que las imágenes visuales no podían representar completamente una idea como las palabras. Pero que las fotografías podían provocar el lenguaje y las ideas. Mmm, tiene... vaya... Estos japoneses como le daban al coco, ¿eh? Que las fotografías podían provocar... De ahí el nombre de Provoke, Provoku, podían provocar el lenguaje y las ideas. Y esto al final pues daba como resultado un nuevo lenguaje y unos nuevos significados. Y como la gran mayoría de vosotros, los que estáis aquí, sabéis, pues el estilo visual de las fotografías de Provoke, Provoku, Provoku... Es en japonés, Arebureboke, que se traduce algo así como granulado, rugoso, borroso. Donde los contrastes están muy contrastados, los negros son muy negros, los blancos son muy blancos. Aquí no hay ningún gris, está todo torcido. Una fotografía muy agresiva. Una fotografía que justamente, pues eso, cambió el sentido de la fotografía en Japón y en numerosos países. Gracias a estas revistas llamadas Provoku. Si queréis saber más acerca del Provoku, mirad en internet porque tenéis un sinfín de millonadas de gente que habla mejor que yo acerca de esto. Chicos, a mí no se me queda ni una palabra en Japón, pero ni una, ni una. Y esto de la biografía, yo soy más malo que malo para esto. Pero te voy a comentar qué sensación he tenido yo a... Como dicen en mi pueblo, al visualizarlo, al palparlo, al tocarlo, al velo. Pero, ¿qué sensación he tenido? ¿Vale? Te voy a decir dónde lo puedes comprar y cuánto te puede costar. Que, ojo, no es nada barato, ¿eh? Por cierto, por cierto, hablando de cosas caras y baratas, ¿sabes que justamente el 1 de septiembre de este año, hace un par de días, salió mi primer volumen de 25 fotografías en blanco y negro? Pues es una colección de 100 fotografías que estoy montando que no veas. Y que sepas que no la vendo nada barata, iba a decir nada cara. Nada barata, cara como el mundo de caro. Si quieres echar un vistazo, ahí abajo en la descripción. Pero como sé que no va a ser la descripción, te lo digo, miguelitor.net. Ahí puedes chequearlo, como dicen en mi pueblo. Bueno, pues a ver qué sensación he tenido la revista. Bueno, pues tiene la portada, no es muy blanda, pero tampoco es muy dura. No está nada mal. La calidad está bastante buena. Es una revista de unas 68 páginas y tiene pues 8, 10 páginas. Con esas poesías en japonés. No veas lo que te van a divertir esas poesías en japonés. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, la textura que tenemos aquí en la página donde están las fotografías es muy arepbure bokeh, muy rugoso, muy borroso, muy granulado. Y bueno, ya no es solo lo que es la textura o lo que son estas fotografías en esta revista, sino que son las revistas en sí. Que son de las revistas más famosas de fotografía que ha habido desde que salió en el año 1968 y que estoy muy contento de que esté en mi colección de fotografías y de fotolibros que tengo aquí. Y bueno, pues nada. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta la broma, Miguel? Pues esto me ha costado 9.000 yenes. Que se dice pronto 9.000 yenes. Oye Siri, ¿cuántos son 9.000 yenes en euros? 9.000 yenes equivale a 64 euros y 47 céntimos. Pues lo sabrá ella. 65 papazos que me ha costado. Más el transporte que se dice pronto los japoneses como se la gastan con el transporte en épocas de pandemia. Joder, la de vuelta has quedado para traer esto aquí. No ha sido nada barato, pero bueno, más o menos. Al final habré pagado unos 90 euros por esta colección de tres libros de fotografía. Y bueno, como te digo, estoy bastante contento. Y tengo una copia extra. Una copia extra que no se lo he dicho a mi mujer porque me va a decir, a vendelo, a vendelo. ¿Qué hago con la copia extra? La puedo vender siguiendo los consejos que me daría mi mujer. O la puedo regalar. O la puedo sortear. Pero no porque sí. Habrá que tener algo a cambio. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Hombre, que no pasa nada. Que no pasa nada. Si no te suscribes tampoco lo pasa. Pero bueno, que estoy aquí regalando. Suscríbete al canal. Comparte este vídeo. Que me sugieres que haga qué idea se te ocurre a ti para que yo pueda sortear la colección de Provoke. Entre mis suscriptores. Entre mis followers en Instagram. Followers. Me hace mucha gracia. Aquí nadie sigue a nadie. Y aquí todos vamos a nuestro rollo. Pero a este canal hay que darle movimiento. Como dice la canción. Y ahora que estás dentro, dale movimiento. ¿Qué se te ocurre que puedo hacer para sortear o regalar la colección de Provoke? Ya está. El próximo vídeo vamos a hablar de la revista número 2. Un poquito más a fondo. Que esa revista me gusta más que esta. Que bueno, esta es el número 1. Que yo soy el número 1. El número 1 siempre mola más. Pero el número 2 a mí me ha gustado. Vamos a hablar un poquito más extenso. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que el Mendel Erenda regale o sortee o te haga llegar este paquete. Con la colección de Provoke. 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 Nada más. Muchas gracias por estar aquí. Sé selectivo. Sé creativo. Y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y con tus precios. Por cierto, acuérdate de mi colección. Échale un ojo. Muchas gracias por estar aquí. Soy Miguel Marina. Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch. A darle duro.